¡Epa! Con la bollera coloral, por eso le digo mi negrita, goce de caramba, con la bollera coloral. ¡Ay! Cuando Alejandro Soledad, rico goza el movimiento, porque con su movimiento, oye caramba, inspiración ella me da. Ella es color de canela, con mi color la pimienta. Como está descontenta, oye caramba, con la bollera coloral. Por eso le digo mi negrita, goce de caramba, con la bollera coloral. Como se menea esa negrita Soledad, con la bollera coloral. ¡Ay! De aquí para allá, como se menea, oye caramba, con la bollera coloral. ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Traso arriba! ¡Cumbia! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Que no se le caiga, que no se le caiga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Con la bollera coloral! 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 ¡Con la bollera coloral!